solfm.com Estamos donde tú estés Sol, la más interactiva Sol de la mañana Tenemos en la línea telefónica a la jueza de la Corte de Sucesiones de Asuntos de Familia en Nueva York María Santísima Aquí está Rita Mella Mi próxima presidenta que ha logrado ser escogida como jueza de la Corte de Sucesiones de Asuntos de Familia en Nueva York Rita, muchas felicidades de parte del Sol de la Mañana y de todo el pueblo dominicano ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy bien emocionadísima como te podrás imaginar Aquí la información la última información que teníamos aquí era con la contabilidad del 52% de los votos contados y estaba sobre el 58% ¿Ya tienes el cómputo definitivo? Bueno, no definitivo pero el 96% de las mesas electorales han sido contadas y ahora cuento con el 60% de los votos Quiero decir que lo que ha ido subiendo Claro Qué bueno Ahora es muy fácil para todos nosotros aplaudir y felicitarla pero hay que recordar también momentos difíciles de la campaña Por ejemplo usted decía recientemente que su campaña le costaría alrededor de 200 mil dólares y que esto no era nada frente a la inversión o a los recursos con que contaba la otra jueza que aspiraba a esa posición ¿Fue difícil la campaña? Fue sumamente difícil y la cuestión económica es solamente parte de la dificultad es también el abarcar un territorio tan amplio y tan diverso con comunidades tan distintas como por ejemplo Chinatown y entonces el área del Upper West Side donde viven los dominicanos de Washington High eso todos esos factores contribuyeron a la dificultad de la campaña pero fue una campaña muy muy buena muy y con mucha profesionalidad y estamos muy muy orgullosos de la campaña que en realidad hicimos En el caso de Washington High los dominicanos te dieron el apoyo de manera absoluta según las informaciones que tenemos Bueno por lo que me he encontrado de las mesas electorales en Manhattan en el Alto Manhattan fue abayazadora la victoria Y utilizó todos los recursos desde las redes electrónicas hasta esto de hacer contacto directo en las horas pico a la salida del tren en puntos específicos Exactamente todo fue yo pienso que fue todo en la combinación de todos esos contactos que hicimos a través de todos los tipos de medios incluyendo los medios electrónicos pero también el tipo de difusión que tuvimos a través de programas como el de ustedes que me ayudó muchísimo en la calle todo el mundo me decía la oímos en el programa la vimos en televisión fue todo todo eso yo creo que lo que me ayudó O sea hiciste una campaña al estilo dominicano Rita por el nombre de la corte se intuye más o menos cuál es su papel pero sería importante explicarle a todo el país y al mundo donde quiera que está nuestra diáspora qué significa cuál es el papel de la corte de sucesiones y asuntos de familia en Nueva York a qué posición es que ha llegado esta dominicana que se llama Rita Meya bueno pues la corte de sucesiones es una corte que donde se dirimen principalmente casos de herencias también casos de adopción de niños y de custodia de los niños pero la mayoría de los casos son casos de herencias y de testamento y ya como le había comentado antes el hecho de que en Manhattan hayan vivan tantas personas alineadas es lo que hace que este tribunal sea un tribunal tan este puesto sea tan codiciado y el tribunal sea pues tan privilegiado de este caso ¿no? Sí ¿cuándo se produce la cuando asumes la función? Bueno pues la verdad es que lo que yo acabo de ganar es la precandidatura del partido demócrata perfecto perdón la candidatura del partido demócrata la candidatura que es igual que el puesto pero en este caso es igual que el puesto ¿por qué? porque no hay ningún candidato o candidata para ninguno de los otros partidos los republicanos no tienen candidatos y menos después de una candidata teleta con más de un 60% eso va a ser difícil decía que vendría con una política de inclusión que por los casos que se trata se quedó pendiente lo de la fecha entonces ¿cuándo sería la elección ya la formalización de la elección del cargo? la elección general es el día 5 de noviembre conjunto con la del presidente Obama y ya la toma de posesión sería el 1 de enero perfecto entonces que vendría con una política de inclusión que hay algunas minorías que creen que en esos casos solamente se tratan asuntos de los ricos de los que tienen recursos si pudiera ampliar sobre ese concepto una de las cosas que me preocupaba a mí de este tribunal es que la gente los medios de comunicación todo el mundo el público lo ve como un tribunal donde solo los ricos pueden ir donde solo se dirimen casos de gente adinerada y no es así yo lo que quiero es que todo el mundo se sienta incluido y voy lo primero que voy a hacer es que voy a hacer tours para que la gente venga a visitar el tribunal voy a invitar a todo el mundo de Washington que venga a ver el tribunal es un beneficio precioso es de patrimonio cultural por lo lindo que es y está en los libros de arquitectura y nadie lo conoce porque nadie va en el tribunal pero voy a traer a todo el mundo a visitar al tribunal no te estamos escuchando bien Rita muévete un poquito parece que se está yendo la señal perdón ahí te escuchamos bien oh perdón pues así decía que voy a invitar a todo el mundo a visitar el tribunal voy a organizar tours con guías y también voy a a invitar a otros tipos de abogados que vengan a practicar y a ejercer el derecho en el tribunal vamos a incluir a todos los residentes de Manhattan sin importar su origen y su raza a visitar ese tribunal y a usar el tribunal han habido escándalos de corrupción en esa corte en el pasado si desgraciadamente siempre se ve los nombramientos que hacen los jueces donde nombran abogados para que comparezcan con el juez y como pues se está yendo la comunicación este tipo de nombramiento se hace por el vamos si Rita Rita bueno vamos a hacer el compromiso vamos a hacer el compromiso de que estés con nosotros en el sol de la mañana en Nueva York el martes 25 el martes 25 nosotros estaremos esa semana en Nueva York haciendo nuestro nuestro espacio desde allá y para el martes 25 pues tenemos el privilegio de contar con con la presencia de Rita mella lo estamos dando por un hecho así que por favor nos confirma esa participación bueno ahí estaré ay que bueno felicidades gracias el sol de la mañana el sol de la mañana solfm.com estamos donde tú estés sol la más interactiva